El fútbol despierta pasiones, mueve masas, ilusiones y sueños. Por ello, los chilenos ven más cerca de alzar el título de la Copa América ante Argentina. En las calles de Santiago creen en Alexis Sánchez, el emblema de La Roja, quien aseguran llevará lo más alto a esta selección. Leonel es un jugador más, se respeta, es un gran jugador, pero nosotros también tenemos gente que es brava. Tenemos a Medel, tenemos a Vidal, Alexis, bravo. Entonces tenemos gente y podemos hacerlo, podemos hacer la hazaña. Esta rivalidad no nació en una cancha de fútbol. Siempre tuvieron diferencias políticas y sociales, misma que se ve reflejada en sus aficionados. Sí, igual, pero igual tengo la misma fe que gane Chile. Es lo máximo, estamos esperando, es que estamos esperando esta oportunidad, es la oportunidad de ganar una copa. Y la Chile está entre nerviosa, ansiosa y un poco preocupado por el rival. Pero esta es la oportunidad, sigamos a ganar. Sí, pero ahora tenemos otra calidad de jugadores, así que yo espero que Chile sea campeón de América, aparte que en su país sueño y yo creo que vamos a ganarla. La última vez que se enfrentaron en este certamen fue en la edición de Bolivia 1997, cuando la albiceleste se impuso dos goles por cero. Chile llega a su quinta final en la historia y nunca ha podido alzar la copa, mientras que Argentina, con 14 títulos en sus vitrinas, tiene 22 años que no gana la copa. La última vez que se enfrentaron en este certamen fue en la edición de Bolivia 1997, cuando la albiceleste se impuso dos goles por cero. Chile llega a su quinta final en la historia y nunca ha podido alzar la copa, mientras que Argentina, con 14 títulos en sus vitrinas, tiene 22 años que no gana la copa. La última ocasión fue en la edición de Ecuador 93, al derrotar dos por uno a México. Informó para Grupo Imagen del Golfo, Alejandro Ramírez.